Bueno amigos, estamos aquí en este pedazo de Zoro. ¡Qué bueno! Aquí está, blablabla. Atención, el arco se va a... se va a volcar. Y puede que nos tengamos obligados a ponernos en esta roca. Ni que fueras los titanes. Papu. Toma. ¡Oh! Puedes pasar a la mierda. Ni siquiera sé por qué tendría que moverme. Bueno. ¡No! Bueno, de repente es casi un uno contra uno. No, un dos contra dos. Según el tabla. No. 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 Vale. Pero ahora sí, sería imposible que perdieran eso, porque hay que ganar solo un nuevo. Y eso es todo, adiós.